El primer encuentro mío con Lecona fue totalmente inusual. El jazz está en la platillo, trabaja en platillo. Y después el ritmo, abajo. Donde hay la conexión Caribe-Nueva York. Es como si alguien le hubiera dictado a la escuela, al oído. Hubiera susurrado, hubiera dicho, se trata de esto, es así, es por aquí. Música 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 Estuvo sus problemas y simplemente decidió marcharse de Cuba. Ernestico, tú me viste a los 13 años, pero no me has visto ahora. ¿Viste cuando yo era niño y yo estaba ahí mirándote? Música 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 Lo que uno sueña como compositor y como artista, es que su obra perdure y que todo el mundo la ame. Música 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 Gracias.